¿Conoces Perú? Sí, me encanta. Bendiciones, besos, saludos a mis hermanos peruanos. Estamos en Telemundo Estudios. Aquí es donde se graba la gran mayoría de novelas de esta cadena televisiva. Vamos a ingresar y van a conocer todos los foros, todos los estudios y conocer también a los actores de Corazón Valiente. El abrumador calor de Miami nos recibe con sus espectaculares playas, grandes espacios verdes y diversas zonas para el turismo y deportes. Esta parte de los Estados Unidos está considerado como la ciudad del entretenimiento por contar con numerosos estudios y canales de televisión. Y es aquí en donde Corazón Valiente, la nueva novela que dentro de tres días se estrenará por ATV en alta definición, se viene grabando capítulo tras capítulo en los foros de Telemundo Estudios. Muy emocionado, muy emocionado por este gran proyecto Corazón Valiente que ya está próximo a estrenarse en Perú. Sí, muy pronto. Y bueno, pues espero que sea de su agrado. Le estamos poniendo todo el corazón. Un corazón valiente. Un corazón valiente. Un corazón valiente. A partir del miércoles, usted podrá disfrutar de las historias de dos mujeres que se conocieron desde niñas y con los años se reencuentran trabajando como guardaespaldas de dos millonarios galanes, ocultando también un amor secreto por ellos. Oiga, ¿y a usted le pagan bien como camarero? Bueno, a mí no me pagan. Digo porque yo soy el dueño. Sí, pues se enamora de su jefe, el galán de la novela Reséndez. Tú te llevas al galán a todas las chicas, dile que tú te quedas con el galán. Es sorpresa, es sorpresa. Una mega producción de los mismos creadores de La Reina del Sur. Yo tengo otra idea mejor, mi amor. ¿Por qué no me la dejo puestecita? Y así te imaginas que soy tu güerito. El gato fierro. Sí, era un personaje pequeño, pero que parece que dejó bien marcada a la Reina del Sur. Tan es así que la reina se convierte en lo que es, gracias a esas acciones atroces del gato fierro. Por eso también, la acción es fiel cómplice del enamoramiento y la pasión. No te equivoques, Fernanda. Solo vamos a ser socios. La especial sensualidad de estas guardias de seguridad conjúan en perfecta armonía con su rudeza. Nos encontramos con el director de la novela más conocido como Chimpón. Callao. Así es, Claudio Callao. Claudio Callao. ¿Cómo le ha ido a Corazón Valiente aquí en Estados Unidos? Sé que ha tenido un éxito rotundo. Es más, creo que las grabaciones se van a extender un tiempo más a raíz del éxito. Sí, sí, está yendo muy bien. Una novela que es un poco distinta de todo que ya hizo Telemundo, ¿no? Una novela de acción. Y como hay mucha acción, hay mucho trabajo. Y sí, sí, felizmente nos está yendo muy bien. Y el amor mostrará sin tapujos sus mejores armas. Una historia con mucha acción, suspenso y romance. Un nuevo concepto que la cadena Telemundo apuesta con guiones no convencionales y con menos cursilería. Teniendo un éxito rotundo desde su estreno en los Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestros estándares de calidad que nunca los bajamos. Solamente los subimos. En esta novela los subimos mejor. Los foros A y D son los destinados para las grabaciones de Corazón Valiente. Estamos en el área de ambientación de la novela Corazón Valiente. Aquí uno puede encontrar infinidad de adornos, detalles que usted no imagina. Hasta calaveras, mírenme. Calaveras, las catrinas, todo para adecuar cada escenografía de esta novela. Hasta cerveza inclusive, que es una cerveza de verdad. Es la casa de... ¿Resentes o de Samantha? De Samantha. Es un apartamento donde aquí tiene que incluir a la sala y su comedor y tal. Acá ya pasa con el gato. Aquí pasa con el gato. Aquí, desde las seis de la mañana, los actores son citados para las intensas sesiones de cámaras. Normalmente están más de doce horas bajo los reflectores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, un poco cansado, pero bien. Aquí estamos grabando y pues contento. ¿Quién eres, pues, aquí en la novela, no? Porque siempre se te va a ver así de traje, de negro y serio. Siempre esto de traje, yo hago el personaje de Pablo Peralta, que es un guardaespaldas, por eso siempre ando de traje negro, que es un poco de flojera, pero ni modo. Y a mí me toca cuidar a Emma Arroyo, que es la hermana del protagonista de Resendes. Entonces, la tengo que cuidar y es una chica un poco rarita, pero hay una química por ahí. Hay una química, ¿no? Sí. ¿Se enamora ella de ti o tú de ella? Yo creo que ella de mí y después yo voy enganchando. Dicen todo, siempre se enamora de mí. Pues sí, si me va a presionar, pues, me rindo. Eso es algo que, que la verdad preferiría olvidar. El papel estelar de su nueva novela lo tiene el actor mexicano José Luis Reséndez, quien interpreta a Juan Marcos Arroyo, un codiciado galán millonario casado que queda perdidamente enamorado de Ángela. Luis, ¿cómo estás en la novela? Veo que están todo el día full trabajando. Es muy arduo la chamba, como dicen. Bendito Dios, bendito Dios como debe de ser. Trabajando todo el tiempo, manteniéndonos ocupados, dando lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, contento, feliz. La verdad es que yo siempre le doy gracias a Dios todos los días de mi vida porque hago lo que me gusta, ¿no? Y todavía me pagan. La actriz mexicana Adriana Fonseca también es una de las protagonistas de Corazón Valiente. Ella, después de grabar por más de 10 horas, tuvo un tiempo para atendernos en su camerino el día de ayer. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No, pues gracias a ustedes por esperar y por, bueno, entender esta profesión mágica, pero que son tiempos de mucho trabajo. Muy bien, muy contenta. Seguimos grabando aquí Corazón Valiente desde los estudios de Telemundo. Y pues muy feliz porque ya nuestra gente de Perú va a tener Corazón Valiente por allá. Soy Ángela Valdés. Es un personaje muy interesante. Me gustan mucho las historias que hace Telemundo. Una de las razones por las que estamos juntos es porque sus historias son únicas, son muy contemporáneas. Y son mucho para la mujer. Y muy frescas en cuestión de lo que está de moda y lo que está en el mundo, en este caso las mujeres guardaespaldas. A mí me gusta en equipo. El otro galán de Corazón Valiente es el actor Fabián Ríos, un joven que vive bajo la adrenalina de la aventura y la compañía de hermosas mujeres. ¡Eso! ¡Eso! La guapa actriz colombiana Jimena Duque, quien caracteriza a la sexy guardaespaldas a Manta Sandoval, es la otra protagonista de Corazón Valiente. ¡Ey, Willy, el castillo! A quien encontramos en plena grabación es a la recordada actriz Alba Robertsi. Hoy dio bordea a la base 5 y en los años 80 fue la guapa musa de las teleyoronas junto al cantante y galán Guillermo Dávila. Ella estuvo pues en las dos novelas con Guillermo Dávila, más conocido como Nacho. Pues se hizo conocido como Nacho a raíz de esta novela, ¿no? ¿Y usted era? Ligelena, Ligelena. La gente me ha que recordarle mucho, flaco. La gente sabe, la gente sabe. ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo está Nacho? ¿Guillermo? ¿Está igualito? ¿Está igualito? ¿Cómo yo? No, en vez de ahí, igual. Ese señor, ¿cómo hace? ¿Qué? Es una cosa increíble. Yo creo que eso tiene que ver con el espíritu. Y tiene un espíritu muy joven y tú cada vez que ves a Guillermo lo ves siempre con esa misma calidez, esa misma cosa loca que tiene, desenfrenada que tiene Guillermo. Así que nada, este... Está bien también el... A ese también vamos a mandar un saludo. Hola, Guillermo. Saludos a Guillermo. Hablemos de Corazón Valiente. Vengo a vengarme, a vengarme porque hubo una gran injusticia y entonces después de muchos años, este personaje reaparece y entonces viene como que a descubrir una cantidad de cositas que están por allí y bueno, todo el mundo se queda como que en crisis, en caos. Bueno, ¿y esta qué pasó? ¿Esta no estaba muerta? Pues no, no estaba muerta ni de parranda. Estaba. Ustedes ya después sabrán dónde estaba. Aquí también muchos peruanos trabajan en la producción de Corazón Valiente. Un conocido nuestro es Miguel Durán, recordado conductor de noticias y quien desde hace varios años pertenece al staff de Telemundo y hoy es el titulador de la novela. Sí, mira, esta posición de apuntador es una posición muy simpática. Es una asistencia directa a los actores para poder darles la letra y poder marcarles todos los movimientos que se hicieron en el montaje y es una posición de asistencia al director. Desde este miércoles, en horario estelar, viva los intensos capítulos de esta adrenalínica historia. Hola, mi gente de Perú, Perú hermoso, yo soy Pablo Azar. No se pierdan Corazón Valiente, voy a ser Gustavo en la novela. Les quiero mandar un besote a todas las peruanas y un abrazote a todos mis amigos peruanos. Espero verlos prontos por allá, ¿no? Invítenme a ver cuándo. Un corazón valiente que no se vea lo que siente y que está dispuesto a... ¿Conoces Perú? Todavía no, pero me muero de ganas de conocer el Cusco Machu Picchu, es uno de esos sitios en donde uno tiene que estar. Un saludo con mucho cariño, su amigo Eduardo Rodríguez, no se la pierdan, de verdad, es una historia padrísima. Nosotros los... ¡Ay, gracias por el beso también! ¿Este beso que le estoy dando a él? Dos, van tres, cuatro, cinco... Son para ustedes, se los mando con él, ¿ok? Que se los dé... Yo se los doy, yo se los doy. A todas las chicas nomás, ¿ah? Sí, no te mato. A todas las chicas, listo, listo. No te mato. Muy amable. Sé que te gusta. Cabe recomendar que cada capítulo es más intenso de lo que usted pueda imaginar. Amigos, hermanos de Perú, les mando bendiciones. Espero contar con su apoyo ahora en el gran estreno de Corazón Valiente. A mis niñas de Perú, muchos besos, nos vemos. Chao, chao, chao. Lo que siento, lo que tengo, lo que soy, un corazón valiente.